Ahora hablando sobre el trabajo que han realizado las autoridades de la Policía Nacional Civil. A esta hora ya se registran varias capturas a nivel nacional por distintas razones y hablaremos sobre las principales. Algunas se tratan de estafa propia, plagio o secuestro. Erika Maciel Garrido Pérez, de 35 años, fue detenida en Santa Cruz del Quiché. Ella está sindicada del delito del caso especial de estafa según una orden de juzgado de ese mismo departamento emitida el 11 de agosto del año en curso. Pero en la zona 4 de Huehuetenango se registró otra aprehensión. Fue capturado Jorge Luis López, de 39 años, indicado de plagio o secuestro. Orden emitida por el juzgado pluripersonal de primera instancia penal de Huehuetenango el 5 de marzo también de este año. Y por último, Ismael Najera Santiago, de 39 años, fue capturado en la aldea Ayarzá Casillas del departamento de Santa Rosa. Al identificarlo, intentó darse a la fuga, abalanzándose sobre la integridad física de los captores, quienes le incautaron una pistola con 15 municiones y portaba la arma de forma ilegal. Así que ahí en pantalla tiene usted la captura de estas personas que ya fueron trasladadas al juzgado correspondiente de su departamento y tendrán que solventar su situación legal. Recuerda que toda la denuncia también es importante para que las autoridades realicen todo el proceso de investigación y puedan dar con estos resultados.